Ya veremos qué pasa después con San Martín que tiene otra final. Hay una buena jugada de Matías y es un golazo. ¡Suárez! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Estudiante cero! Mucha categoría de Suárez. Para sacarse de encima la marca pegajosa de Noguera. Campi llega pero no tiene mucha chance porque ya la tiene totalmente dominada acá Suárez. Hace este enganche con Amago.